¡Oh, maravilloso! ¡Oh, bendito! ¡Oh, bendito Dios! ¡Oh! ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Oh, gloria a su nombre! Este avivamiento ¿Qué lo apagará? ¿Qué lo apagará? ¿Qué lo apagará? ¿Qué lo apagará? Si el Señor lo apagará ¡Fermanecerá! 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 De mi Padre, de mi Padre ¿Quién lo apagará? ¡Manda! Fuegos santificanos, Señor ¡Manda! Fuegos santificanos, Señor No vivo yo Cristo vive en mí Para mí el divino es Cristo, no vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el divino es Cristo, este avivamiento que lo acaba ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si eres Señor lo amado Permanecerá, permanecerá, permanecerá Mi Padre, mi Padre, nadie lo pueda Manda, manda a fuego santificanos, Señor No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el divino es Cristo No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el divino es Cristo, para mí el divino es Cristo Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Cuántas veces quisiste amar Y no sabías, no sabías perdurar Cuántas veces quisiste amar Cuántas veces quisiste amar Cuántas veces quisiste amar Y no sabías, no sabías perdurar Solamente el amor de Jesús 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 Puede cambiar, puede cambiar Cuántas veces Cuántas veces quisiste amar Cuántas veces quisiste amar Y no sabías, no sabías perdurar Cuántas veces quisiste amar Cuántas veces quisiste amar Y no sabías, no sabías, no sabías perdurar Cuántas veces quisiste amar Y no sabías, no sabías perdurar ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Esa zarza! Esa zarza que en el monte Propezaba de arder Esa zarza que en el monte Propezaba de arder Esa zarza Esa zarza la gloria La presencia de mi Dios Esa zarza que en el que arda Dentro de mi corazón Esa zarza que en el que arda Dentro de mi corazón Fuego, fuego, fuego Fuego que nos apaga Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego celestial Fuego, fuego, fuego 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 que nos apaga Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego celestial Fuego que abraza al alma Fuego que santifica Fuego que purifica Dentro de mi corazón Fue lo que abraza el alma Fue lo que santifica Fue lo que purifica Dentro de mi corazón Esa salsa Esa salsa que en el monte Nos besaba de ardir Esa salsa que en el monte Diga lo que era Era la gloria La presencia de Dios Esa salsa que lo que hará Dentro de mi corazón Esa salsa que en el monte Dentro de mi corazón Fuego Fuego, fuego, fuego Fuego que nos apaga Fuego, fuego, fuego Fuego que nos apaga Fuego, fuego, fuego Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que santifica Fuego que purifica Dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica Dentro de mi corazón ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Vamos escalando el daño, vamos mirándose a cruz Sigamos el camino angosto, que con Cristo sea mucho mejor Vamos escalando el daño, vamos mirándose a cruz Sigamos el camino angosto, que con Cristo sea mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Por eso quiero escalar A veces me siento de ti, ya no quiero escalar Y te asusten Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y pues las me da A veces me siento de ti, ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y pues las me da Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en ti, ya no quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar A veces me siento de ti, ya no voy a llorar A veces me siento de ti, ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y pues las me da A veces me siento de ti, ya no voy a llorar Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y pues las me da Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en ti, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en ti, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en ti, ya no voy a llorar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en ti, ya no voy a llorar ¡Aleluya! ¡Una vez más! Por eso quiero estar, me ven a lo recompensar, ya no voy a llorar, el cual es tu eternidad, por eso quiero estar. ¡Aleluya! 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 Gracias.